La reciente llegada de Threads, la aplicación de conversación basada en texto de meta ha generado un gran revuelo en el mundo de las redes sociales. En tan solo unas horas después de su lanzamiento la aplicación superó los 5 millones de registros, convirtiéndose así en la aplicación más descargada de la historia. Esto ha coincidido con la creciente frustración de los usuarios de Twitter debido a las restricciones impuestas por la plataforma. Threads ha sido considerada como una posible alternativa y se le ha apodado como el asesino de Twitter. Threads, disponible de forma gratuita, permite a los usuarios redactar y compartir mensajes en tiempo real. Aunque muchas de sus funciones se asemejan a las de Twitter, Threads presenta algunas diferencias importantes. Por ejemplo, los usuarios pueden mantener el mismo nombre de usuario y seguir las mismas cuentas que en Instagram, lo que facilita la transición para los millones de usuarios de esta plataforma. Además, el orden de las publicaciones en los feeds de los usuarios es algorítmico, al igual que en Instagram y Facebook. A pesar del éxito inicial de Threads, existen algunas limitaciones y consideraciones importantes. La aplicación no se implementará en la Unión Europea por el momento, debido a las restricciones impuestas por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, aunque seguramente no tarde mucho en aterrizar en nuestro país. También se ha descubierto que eliminar el perfil de Threads implica eliminar también la cuenta de Instagram, lo que ha generado frustración entre algunos usuarios, así que mucho cuidado con este dato. Aunque Threads ha generado una gran expectativa y ha logrado atraer a marcas y figuras destacadas como Billboard o Jennifer López, aún no se sabe si reemplazará por completo a Twitter. Sin embargo, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha demostrado en el pasado su capacidad para integrar funciones de aplicaciones rivales en sus propias plataformas. Threads ha llegado con fuerza al escenario de las redes sociales y podría consolidar rápidamente su posición en este sector tan competitivo. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.